Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se complica el fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona. El Inter de Milán no quiere negociar con el club blaugrana y se remite al pago de su cláusula de 111 millones de euros. Y algunas fuentes deportivas ya ven el fichaje del delantero prácticamente imposible. Y ahora atención a esta bomba de última hora. Un medio deportivo británico afirma que el Barça ya tiene prácticamente atado a uno de los mejores delanteros de la Premier League. Se trata de nada más y nada menos que del atacante internacional francés de 29 años de edad, Alexander Lacassette. Es un delantero completo. Tiene gol, muy buena técnica y un asistente de lujo. Costaría unos 50 millones de euros y firmaría por las cuatro próximas temporadas como asegura el mismo medio. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Usar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.